El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, podría intervenir para retirar a los comerciantes que se han instalado afuera del mercado Morelos y que la fachada de este inmueble sea visible y atractiva. Sin embargo, deberá ser el municipio quien ejecute las acciones de reubicación. Al respecto, la delegada de INAH en Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores, reconoció que la ley no faculta este instituto para hacer el retiro de los comerciantes. Sin embargo, buscará tener una plática con el alcalde, Javier Mendoza Márquez, para ver la manera de liberar estos espacios, como ya se ha hecho en otros lugares. Pero sí podría apoyarse con el instituto para que el alcalde, de alguna manera, pueda reubicar a los comerciantes. Se ha hecho en otros lugares que están, perdón que lo diga, ahora sí que es peor que es, y se ha podido hacer. Entonces, no es nada más cuestión de que la voluntad de las dos partes se lleve a cabo, pues ahora sí que precisamente por este gran libro que están sacando, y ahora sí que como base aquí, una de las difusiones que se está haciendo al libro, pues ojalá los comerciantes y el ayuntamiento, el gobierno también lo pueda llevar a cabo. De la misma manera, la funcionaria federal mencionó que el municipio solicitó realizar una intervención al mercado para pintar la fachada. Sin embargo, al observar el inmueble, notó que se requiere una intervención mayor, ya que además de la pintura, también se necesita reparación de aplanados, limpieza de cantera y de la herrería. Por tal motivo, pedirán que se realice un proyecto integral de todos estos aspectos. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.